Y bien, el expositor internacional Ricardo Hausmann, en el CAE, planteó o exhortó a los grandes grupos económicos peruanos a asumir el reto de diversificar las exportaciones del Perú. Dijo, ellos tienen las condiciones, tienen la gerencia, tienen la capacidad de integración vertical en sus grupos, en fin, pueden hacerlo, es cuestión de que se decidan y que busquen, en fin, que lo hagan. Bueno, estamos con Humberto Especiani, miembro precisamente, él es director de TASA Tecnológica de Alimentos de la empresa pesquera del Grupo Grecia, que es una empresa muy importante, la primera empresa, creo, del Perú. No sé si ya habrá sucio superada por Cope Inca, que fue comprada por los chinos. Y ha sido presidente de la CONFIEP. Humberto, buenas noches. Buenas noches, Jaime, muchas gracias. Hay otra pregunta, ¿qué estaría haciendo el grupo o TASA, en fin, para diversificar exportaciones? Bueno, Tecnológica de Alimentos de TASA sigue siendo la más grande del país y la más grande del mundo. Ah, por ahí con usted, bueno, más responsabilidad, más responsabilidad también. Sí, sí, mira, el grupo está trabajando en esto, y te voy a comenzar, en la parte del grupo, por ejemplo, una compañera del grupo EXA, ha pedido, o sea, ha habido innovación y interreligía, unos explosivos o un explosivo que permite una eficiencia de 25% más a menores costos, lo cual permite exportar a Chile, a Brasil, entonces, o sea, hay una innovación. Es una explosión, el 25% más eficiente. Más eficientes. ¿En qué sentido? El 25% más potente. Más potente. Más potente. Y que te permite ahorrar. Ahorrar dinero. Claro, por supuesto, a las minas. Entonces, eso es bien interesante. Es una innovación. Y ya lo está patentado y ya lo está metiendo. Sí, es nuevo, es nuevo, lo han hecho. Es una cosa. Sí, claro. Entonces, en el caso de la pesca tecnológica, estamos en plena construcción de TASO MEGA, que es una refinería y concentradora de aceite de omega. Eso que tú compras en las capsulitas. Y ya le estamos dando un gran valor a la pesca. Entonces, van a ser cápsulas de aceite de omega. Nosotros no. Nosotros vamos a vender ya el concentrado de las capsuladoras. Acá no hay en el país, hay algo en Colombia, pero la más grande está en Estados Unidos y en China, por supuesto. Entonces, es más barato. Se le vende a las compañías que tienen marca en Estados Unidos. Ya. Que hay un montón. Que venden a Walmart, por ejemplo. Ya. Entonces, nosotros vamos a vender. Ya. Eso es. Este es un avance. Entonces, ahí hay, no solamente es una diversión productiva, sino también hay tecnología. Estamos usando tecnología de punta, ¿no? Que se ha desarrollado con una empresa en Estados Unidos. Y que es una empresa, un desarrollo tecnológico nuevo que se va a aplicar. Ya. Ya. Entonces, eso ya es una realidad que lo estamos haciendo. O sea, sí el grupo está en una diversión. Ahora, en el lado pesquero que conozco muy bien, acá tenemos muchas limitaciones. Nosotros, ya está invertido, junto a la planta de Omega, un centro de Arandí, de investigación y desarrollo, en el que hemos invertido dos y medio millones de soles. De dólares, perdón. Dos y medio millones de dólares. Tú vas y ahí encuentras todo para poder avanzar en toda la cuestión, no solamente de pesqueras, sino de alimentos y otros. Entonces, estamos investigando. Estamos investigando. ¿Pero qué, por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué estamos investigando? Estamos concentrados proteicos, hidrolizados, péptidos. Hay una serie de aminoácidos que podemos sacar del pescado. Pero, ¿cuál es la cuestión que alguna vez conversé contigo? A mí, de mi cuota pesquera, con mis propios barcos refrigerados, no puedo utilizar el pescado que tengo. Somos el único país que me obligan a hacer el pescado. Nos tiran palo por hacer pescado, por hacer harina de pescado. Pero no puedes hacer otra cosa. Si las policeras no se pueden usar para pescado, para el mismo anchoveta, para la misma anchoveta, en lugar de dirigirla a harina de pescado, yo la puedo dirigir a otra cosa. Pero no puedes. No me piden. Y eso es una barrera grande. Eso es absurdo. Somos el único país del mundo. ¿Por qué tenemos tantas normas absurdas? Ahora, hay que decir que esto viene atrás. Pero no se ha corregido. Entonces, si eso son barreras, ¿qué caso más la dice? Oye, tenemos que trabajar el Estado con nosotros. Oye, corrijamos todo esto. De acuerdo. Y en la acuicultura. La acuicultura. Bueno, no tenemos ley, pero hay que ser justo. Hoy día se ha establecido una mesa de trabajo para la nueva ley de acuicultura. Ah, ya. Hoy día, hoy día. Con el viceministro. Sí, sí. Con el viceministro de Pesquería. Con Carlos Reco. Pero ustedes no están, por su lado, haciendo ninguna investigación o nada. Sí, claro. Estamos de... Por ejemplo... Yo acabo de salir de un viaje muy largo de Tilapia. Ah, para... Sí, sí. Porque el Estado... ¿No importa Tilapia? ¿Cómo es posible? Nosotros podríamos producir y adaptar Tilapia. Con condiciones. Entonces, lo que hay que hacer... Sí, sí, claro. Pero una vez le pregunté a una persona del grupo Taza. Oiga, ustedes están haciendo algo, por ejemplo, los lenguados. ¿Sabes? Cultivo de lenguados. Cultivo de lenguados, me dijo. Eso se parece mucho más a la agricultura que la... Sí, sí. Nosotros tenemos otro negocio, que es la pesca. Sí. Entonces, agricultura... Ah, le dije, entonces le voy a preguntar a Pepe Klim. ¿Sabes algo de...? Es decir, este... Claro, es pasar, pues, efectivamente, de la cacería a la agricultura. Es decir, pasar de la pesca a la acuicultura. Es cierto, hay más similituco en la parte a la agricultura, es cierto, ya. Pero la parte de procesos es igual que el que hacemos nosotros. Claro. En el filete y todas esas cosas. Claro. Pero eso ya sería bueno el... ¿Quién estará trabajando con el lenguado? El lenguado ya se puede cultivar, ya se puede cultivar. Sí, se está cultivando. Pero no hay lenguados, ahora importamos todos los pescados. Sí, hay en Culebro, hay uno que está ahí de... ¿Cómo se llama? El dueño del Cruz del Sur, ¿no? Este, por otro lado, parece que se están depredando las algas, se las llevan a la China, a Japón, no sé a dónde, que es el ambiente, el microclima, el ambiente en el que se reproducen los lenguados. Claro. Claro, si ya no hay algas, entonces no hay lenguados. Mira, lo que se debe hacer es un cultivo racional de las algas. Ajá. Sí, hay otros países que... En Perú se está haciendo algo en el sur, se está haciendo algo en lugar de arrancar, se cultiva, se corta, como cualquier... y vuelve a crecer la alga. Entonces, es importante. Tenemos también el futuro de las microalgas, que las microalgas, ahí también se puede extraer aceite, y he hecho dos strains diferentes. O sea, hay algo. Eso sería bueno que lo hicieran. Claro, también lo estamos mirando, lo estamos mirando, porque la tecnología todavía... Sí existe, sí, si tú me preguntas, en Estados Unidos, Martec, la utilizan para el baby food, para el chile, porque el aceite de pescado puede causar una alergia, y la parte de... Mucho mejor es el aceite, pues, achahí, y esas cosas, ¿no? No es tanto, no es tanto. Porque hay miles de posibilidades, me imagino, de desarrollo, de investigación. Claro, pero fíjate, mira el absurdo de Pota. Nosotros hemos pedido de que nos den permiso de Pota. Para pescar Pota. Olvídate, para pescar Pota. Lo tienen los artesanales. Ya, eso lo tienen los artesanales. Pero los artesanales, ahora la pesca está frente a Guarmey. Los artesanales de Pota están prácticamente, exclusivamente en Talara y Paita. Entonces, otros pescan y salen en camiones a Paita. Pero no es eso. Hay muy pocas licencias de extranjeros. Pero si tú vas al satélite, tú lo puedes googlear, parece una ciudad frente a Guarmey, a 80. Sí, 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 lo hemos presentado. Lo hemos presentado. Para que veas tú. Esos son extranjeros de Parcos Poteros, que van a Chimbote. Ha habido severamente eso. A abastecerse a Chimbote. Y se abastecen, seguramente como son barcos extranjeros. Pero tú no habrías que permitir eso. Y entonces, ¿qué hacemos para controlar eso? Ahí tiene mi terminada marina también. No es lo que se produce para poder interceptar estos barcos que se están metiendo en nuestras 200 millas. La mayoría de esos barcos no tienen permiso de pesca. Pero bueno, no lo tienen. Se lo van a estar dando. O sea, eso quiere decir que hay un montón de barcos ilegales. Ahora, la otra cosa, la pota dura más que 15, 18 mil y se muere. Entonces, eso se tiene que corregir. Entonces, ¿cómo no le puedes permitir al industrial peruano invertir en pota? Pero hay ciertos absurdos. O sea, por un lado, lo quiero dejar exclusivamente para los regionales. Pero por otro lado, viene la flota extranjera que pesca más. Oye, sentémonos a conversar con conocimiento para resolver estos problemas, ¿no? Yo creo que ese es el pedido que se puede hacer y avanzar. Pero jamás que lo que dice ahí, el gobierno tiene que ser parte de esto. No hay nada que hacer. Bueno, se necesita una... Y acá no está hablando, es probable, para letras y palabras. Es cierto, interesante lo que él dijo. Pero tenemos que... Ahora, hay un problema ya, para terminar, gravísimo con la biomasa de anchoveta que se ha reducido a casi el nivel de extinción. Por lo menos, ahí dice que hay 1.400.000 toneladas, que es mínimo. Es decir, es una cosa terrible, es un nivel catastrófico. Claro. Y sin embargo, hay esta muralla de embarcaciones chinas, rusas, de 7.200 millas, que impiden, según dicen algunos, el ingreso de las lúmenes, que por lo menos haya pesca para consumo humano. También está muy reducido. Claro. Vamos a decir, en el asunto de la anchoveta, te puedo decir, hay mejores en el ambiente. O sea, las noticias cuando termine... Estamos en plena eureka de nosotros, que hemos salido. El barco Laia está llegando al Callao la próxima semana. Y las noticias extraoficiales que tenemos es que el ambiente ha mejorado muchísimo. O sea, no estamos en un estado catastrófico. Ojalá, ojalá, ojalá. No estamos en un estado catastrófico. Y yo creo que en abril, la próxima temporada, va a ser una buena temporada, va a ser. Ojalá, ojalá. Porque hemos encontrado pesca que tiene que crecer. Ojalá que no recrudezca el niño, ¿no? Así es. O sea, las cosas no son tan malas. Yo creo que es así. Me alegro. Humberto, muchas gracias. Ojalá, pero vamos a estar atentos a los esfuerzos de diversificación de la exportación de parte del Grupo Grecia, en particular, de TASA y en general. De todos. De todas maneras. Correcto. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Juan Carlos Cortés, directivo de Servir, para ver cómo van los avances en la reforma del servicio civil en el Perú. Gracias.